Delirante Pablito que me agobia Me impulso a mandarte flores Que te llame por las noches Que viole las reglas Aunque seas ajena Que no se me ocurra Aceptarte ni un segundo Como amiga Sencillamente usted Amada mía Me pone inrecio Es irracional Este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted Amada mía Me vuelve inrecio Mi amor alucinante Se lanzó Al océano portego Y me estoy hundiendo Un amor sin disciplina Calibrado y impaciente Y vaga por tus calles Como un imprudente Viendo cada paso que tú des Sin un motivo Amada mía Sin un motivo Que te deseo de probar Sencillamente usted Amada mía Me pone inrecio Es irracional Es irracional Este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted Sencillamente usted Amada mía Me vuelve inrecio Mi amor alucinante Se lanzó Al océano portego Y me estoy hundiendo Let's go Let's go You wanna know me Santana Sencillamente usted Amada mía Me pone inrecio Es irracional Este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted Sencillamente usted Amada mía Me pone inrecio Mi amor alucinante Se lanzó Al océano portego Y me estoy hundiendo Hoy voy a morir De una margen Y la asesina Eres tú Este masoquismo Es rentable Aunque me afecta La salud Me hago al sordo Y ciego Sabiéndome Puede ir Mejor Cuidadito Ahí te crees Que eres muy sabia Amor no quita Conocimiento Yo sabía En quién eres tú Mala Tú eres mala Tú eres mala Así me gustas Así me encantas Me enciendes Y me apagas Me subes a la cima Y me lanzas Esa vaina Me acorrala Una psicología que me atrapa Y esa maldita guitarra Y esa maldita guitarra Mala Mala Tú eres mala Así me gustas Así me encantas Malvada Malvada Pero estás buena Tú eres mala Tú eres mala Así me gustas Así me encantas Malvada Pero estás buena Tú me enciendes Y me apagas Me subes a la cima Y me lanzas Esa vaina Que me acorrala Una psicología que me atrapa Sentimiento Porque Romeo Ata Ata